¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien, con todos felices, alegres, vayan por bebidas y alimentos para esta red y yo lo estoy, así que vamos a comenzar el capítulo de hoy, donde vamos a continuar aquí en The Walking Dead, episodio 4, Entre las Ruinas, ya que, pues bueno, estos últimos 3 días no subí nada porque me ocupé, bueno, más que nada me ocupé, me anduve distrayendo, anduve haciendo cositas, ¿sabes? Pero bueno, ya estamos de vuelta, ya es lunes, espero que tengan una bonita semana, que la pasen bien, que estén felices y si no, pues bueno, no pasa nada, todo va a mejorar, pero bueno, sin tanto preámbulo, quiero darle ya a jugar, a continuar porque esta, esta historia me tiene pero intrigado y espero de corazón que no me hagan enojar en esta ocasión porque el anterior capítulo fue de mucha frustración, ahorita quiero disfrutarlo, por favor, porque bueno, este, este, se quedó nevado, Rebeca ya tuvo a su bebé y nosotros, pues bueno, supongo que vamos a andar buscando un lugar donde quedarnos, esta Jane, después de utilizar a, al muchacho este que no me acuerdo como se llama, eh, se fue, y poco más, o sea, no hay de dónde, No hay de dónde, no hay de dónde más buscarle, este, motivarnos, puede ser que el bebé sea una buena Eh, sí, bueno, hubo una decisión de que saliéramos a buscar un campamento luego, luego, o que nos quedáramos a descansar, mira, está nevando, está haciendo mucho frío, para mí no era buena idea quedarme ahí, ya que pues hombre, estamos en una fucking tienda Ajá, tenemos que buscar otro lugar cálido Eh, discutir no está ayudando, nenes, discutir no Oye, 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 el bebé Y lo de Rebeca A ver, no sé qué se siente parir un bebé, ok No sé si estás muy ready, después de parir Es que no sabe lo que hace Eh, bueno Ay, no puede ser, es Ben No puede ser, no puede ser, no puede ser Jane y yo la conocimos así, no me digas eso, o sea Ay, no Eh, creo que tiene una hermana enferma Eh, tiene una hermana enferma, yo qué sé, o sea Bueno, según él, dice que tiene una hermana enferma Ahorita que me vea, me va a decir, hola, pincho niña Hola, tu nombre es Clementine, ¿sí? Hola, Arvo ¿Estos son tus amigos? Espero que puedas ayudarme ahora, no como antes Todos ustedes pueden ayudar Eh, siento lo de antes No hay que No hay que causar más problemas, aunque ya sabemos que eso es inevitable, prácticamente Ya ves, mira Exacto, o sea Parecía demasiado bueno como para que se me acercara un loquito, así como si nada Ah, estará hablando en ruso, por eso no salen subtítulos Pero para el que no lo entienda, están diciendo Ah, atrapamos a esos hijos de perra Ah, sí, los vamos a joder ¿Qué es lo gracioso? Les decís que ustedes solo son quienes me robaron ¿Pero solo tomé unas pastillas? Oh, nos dejó, güey, nos dejó Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha dejado el grupo ¿Qué no? Hey, hey, hey Buah Esto puede ser fácil Arvo, escájame que se ha apustado el оружio Todos ustedes Solo se ha dejado Se ha dejado Se ha dejado ¡Tenemos un bebé! ¡Tenemos un bebé, por favor! ¡Tenemos un bebé! ¿Tenemos un bebé con ti? ¡Tenemos un bebé con ti! ¡Hazle un bebé o al revés! ¿y si tú sabes qué bueno te od подтender? Alvada al revés ¡Tenemos un bebé! ¡Juntos que hemos tenido que府 y nos senses ¡D colega una guapa nada! ¡Juntos que vas aử lo veo! ¡Juntos que lo sigan, Juntos queacts! No F***ing no babe ¡Aséa, no добавes! Si has hecho un bebé Todo esto puede ser Precio y ni las mamães ¡Qué le pasó a Rebeca! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Se murió? ¿Es en serio? No puede morir, güey. Disparar a Rebeca. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en zombie? ¿Por qué se convirtió? ¿Por qué murió? ¿Por qué? Dios. Ah, pero. Dios. Pero, Rebeca, ¿qué? Esto no es ni medio normal. O sea, por eso te pregunto. Nunca he parido. Nunca, o sea, no sé qué es lo que se siente que te salga un bebé. Entonces, no sabría opinar ahí muy bien al respecto de, este, no, es que Rebeca tuvo un bebé. Ella pudo correr un maratón sin parar, ¿sabes? O, por ejemplo, no, ella tuvo un bebé. Tiene que descansar una semana entera. También, este, por ejemplo, no sé qué tanto influye el cómo tuviste al bebé. Porque, pues, básicamente, este, no es lo mismo dar un parto normal a dar un parto por cesárea o por algún otro medio, ¿sabes? Pero bueno, vamos a leer las decisiones. Dice, dejaste a Sara en el parque de Casa Rodante, o en la Casa Rodante, mejor dicho. Tú y el 41% de los jugadores salvaste a Sara de la Casa Rodante. Este, robaste arbo. Tú y el 48% de los jugadores le robaste las pastillas al arbo. Se arrastró por las ventanillas de la taquilla, o de la ventana, por ahí. Dice, tú y el 46% de los jugadores se ofrecieron como voluntarios para avanzar. Sí, pues sí, ¿no? O sea, cuando nos tuvimos que meter por el garrafón, ¿sabes? Este, cuando el otro güey pateó la puerta para quitarme al zombie, bueno. Dice, cargaste al bebé o sostuviste al bebé o, bueno, eso. Dice, tú y el 53% de los jugadores agarraste o cargaste o yo que sé, al bebé. Dice, ¿le disparaste a Rebeca? Dice, tú y el 46% de los jugadores eligieron dispararle al Rebeca. Este, creo que este es el capítulo en el que menos porcentaje he estado con los jugadores. O sea, como que he hecho todo lo contrario a lo que la mayoría hizo. Pero bueno, vamos a darle a continuar. Creo que salen los, bueno, la despedida esta. Déjenlo corto y ahorita comenzamos el siguiente capítulo. Vale, pues perfecto. Para ustedes es un cortecito, para mí es esperarme a que el puto ese termine. Aunque he de decir que la canción estuvo muy bonita en esta ocasión, la verdad. Pero bueno, vamos a darle a jugar. Vamos a darle a, pues bueno, tristemente, pero como con emociones encontradas. A darle al episodio 5. No hay vuelta atrás. Otra entrega que estamos a punto de terminar. Que nos quedarán un par de horitas de juego. Pero bueno, un poco aliviado de saber que todavía continúa la entrega de The Walking Dead. Así que bueno, sin tanto preámbulo, vamos a darle a iniciar episodio 5. Nos va a aventar la chapa esta del recapitulamiento. De que anteriormente, de que tú elegiste esto. Ajá. Que tú elegiste aquello. Bueno, no importa. Da igual. Es verdad, nosotros empezamos escapando de Carver y Bonnie era nuestra enemiga. Y ahora Bonnie es una de nuestras amigas que viene con el grupo. También vimos cómo le destrozaron la cara a Carver. Cómo Kenny se está destruyendo poco a poco. Pero creo que solamente tiene que tolerarlo. Porque para mí, Kenny nunca ha sanado. Simplemente ha puesto una bendita sobre la herida. Pero tristemente la vida no da tregua y pues se le volvió a abrir la herida. Por eso está así. Pero hay que darle tiempo a que sane. Aquí Rebecca, este... No sé, no entendí muy bien. O sea, de la nada se convirtió en un zombie. Y me vas a decir, no, ¿por qué le disparaste? Ella no parecía un zombie. Bueno, yo te diré que hizo un... Tenía los ojos en blanco y su piel estaba muy, muy mal. Así que, hombre, dime tú si no le hubiera disparado. Aquí probablemente ya se tronaron a Luke. Que ya me acordé del nombre de Luke. Este... Yo digo que uno de nuestro grupo ya cayó, güey. Es inevitable los problemas, la verdad. O sea... ¿Qué chuchas pasó, de verdad? ¿Y por qué me tiraron al piso? No mames. Mike. Luke. Dios. ¿El ruso este? ¿Kenny? No sé, estoy... El bebé. El bebé. Vamos, sí. Vamos, vamos, vamos por el bebé. Toco, 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 toco. Nomás tengo una lima, por Dios. Rebeca ya no se me va a levantar modo zombie porque... Para ser sinceros, le metí un balazo en el cráneo. Así que no creo que se me despierte. ¿Qué estás haciendo? Voy por el bebé, Luke. Voy por el bebé. Ustedes lo quieren abandonar, yo no El bebé Si, yo no voy a abandonar a un bebé De nada A ver Dios Solo quédate abajo, no quiero que te maten Nunca he visto que dispararon una escopeta de las grandes, güey, con una mano Y el ruso parece que se la pela La agarra como que si fuera una 9 milímetros Cúbreme, ¿de acuerdo? Lo intentaré ¿Sí? Bueno, de acuerdo, bien Solo necesito la distracción, sí, muy bien, a mi señal Corre, corre No, ya sabía, lo sabía Pero el terco quería darle ¿Estás bien? Bueno, me dio en la pierna Pero creo que la atravesó Mierda, no lo sé Ni me reclames que tú querías hacer algo, güey Vale, perfecto Sería bien Igual aquí creo que tenemos medicamentos suficientes como para... no lo hay me estoyendo por mi, truénalo no, no lo voy a hablar por mi, truénalo no, no lo voy a hablar se enganza por mi truénalo no, no es un niño él también, aquí ya hacen cosas para sobrevivir No, no, se va a levantar como zombie No mames Kenny, Kenny, no Ah, viene por nosotros Ne, está bien Natasha, se llamaba Natasha Ah, ahora estás enojado conmigo Lentes rotos No, Kenny ¿Qué? Oh, Jane Jane Jane, ya regresó Gracias ¿Por qué está sorprendida? A lo mejor porque nunca ha matado un humano vivo Ha matado humanos zombificados, pero no, este, vivos, ¿sabes? Vale Kenny, ¿estás enojado? Bueno, más o menos Eso fue intenso ¿Cómo estás parado si te balacieron la pierna? Eh, ¿estás bien? Creo que sí No conocía a este hombre, nunca maté a alguien que no hubiera hecho algo mal Se lo merecía, güey, nos intentó robar Eh, se lo merecía Ajá Sí, eso es por eso que hice, pero... Bueno, sí Ay, está bien frío mi cuarto Mientras mi nariz, la marica, no se esté quejando Eh, vamos Este, mientras mi nariz no esté de quejica y todavía no me morme, todo va a estar perfecto Los dedos, bueno, a los dedos te acostumbras, ¿sabes? A que se pongan fríos Ay, Luke ya está de resentido con Jane ¿Cómo pasó esto? Ella se convirtió solo así No entiendo cómo Clem fue la primera en notarlo, hizo lo que tuvo que hacer para proteger al niño Ah, es niño Esto no es tu culpa, ¿de acuerdo? Ella, ella simplemente perdió mucha sangre, no es tu culpa Ok Es que se me olvidó si era niña o niño el bebé Por eso dije, ah Ella hubiera sido una buena madre, está con Alvin ahora Ya sea en el cielo o en el infierno, pero bueno O simplemente se desvaneció Mátalo, 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 no quiero lidiar con este mocoso Sí No, déjalo, Bonnie Déjenlo Lo es, ya tuvimos una experiencia así Su hermana está muerta Quítate, Mike Sí, sí, lo hablo Hay casa, comida, por favor, por favor, puedo llevarlos ¿Ves? Él quiere ayudar Al chile, él nomás quiere protegerse a sí mismo Aunque necesitamos la comida, eso es verdad Podemos ir a revisar y después si nos está mintiendo lo matamos, Kenny Tranquilízate Eh, es mi culpa también Si es su ministro lo necesitamos No vamos a durar mucho sin Más comida Vamos, Kenny Vamos a investigar y luego ya lo matas We got something to tie this shit bird up Yeah, I got something Follow me, I thank you Just give me a reason Yeah, man, he gets it Luke, como estás, como chuchas estás caminando si a ti te perforaron la pierna con un escopetazo O sea, a ver, quiero, ah, pero está acogiendo, se va apoyando en Mike Vale Mira, menos mal, solamente fue en una pierna Si se hubiera quedado abajo, el güey no se, no hubiera Ay, da igual ¿Y qué? ¿Quieres una galleta? Ay, mira, me alegro de que hayas vuelto No hay que ser rencorosos Eres el 90% de la razón por la que volví Y probablemente sería bastante molesto si me detesara todo el tiempo No querría que fuera molesto Pues me caes bien, sinceramente, así que hay que ser amigas Todo lo que puedo hacer es prometer que no te abandonaré de nuevo Que para ser honesta, no lo hice nunca Incluso cuando probablemente debería serlo Bueno Menos mal Es que, miren, ustedes no han convivido con Kenny, sinceramente Como para que sepan exactamente qué es lo que está pasando Ahorita está en la etapa de la ira Él va a estar bien Bueno, todo comienza a acumularse Es toda una carga para él Todo el mundo tiene un límite Exacto Pero déjenlo desahogarse Ya no lo repriman Hay que ayudarle a que Se vaya liberando tensión poco a poco Eso significa que eres la única que puede traer ¡Oh! ¡Ah! Haré lo que pueda Sí, 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 sí Nosotros podemos ayudar a que Kenny regrese A su prime Tranquila, Bonnie A ti también te queremos Nomás que pues Tú primero estuviste con Carver Pero bueno, ya estás con nosotros Así que estás perdonada A ver Ah, fue Checkpoint Pues bueno Vamos a dejarlo por aquí Este, oye Me he dado cuenta de que Hay varios capítulos muy frecuentes En los que terminamos un capítulo O un episodio Y empezamos el otro O sea, es como muy Wow ¿Sabes? O sea, como que no perdemos el hilo tanto Porque lo termino y lo sigo Lo termino y lo sigo Pero bueno No importa Este Bueno Ya perdimos a Rebecca El bebé está con nosotros Jane regresó Que es una buena noticia Y Nos dio un consejo de cómo recuperar a Kenny Este Luke está herido Mike creo que también se le jodió el brazo Pero bueno Si el muchacho este de lentes El Ben 2.0 No nos está mintiendo Probablemente podríamos tener Una comida decente Y un lugar calientito Para todos No solo para el bebé Porque Sí, el bebé lo necesita Sí, pero es que ya todos estamos A un punto del desgaste Que ya necesitan Aunque sea un poquito de De relax Porque Ay, Dios Esto está muy intenso Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Rest Aria Vale Bueno Y yo me despido Los veo en un siguiente Capítulo Bye, bye 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 Gracias.